Bueno, vamos con la figura del partido. Dicá, bueno, felicidades, ¿no? Marcaste uno de los tantos y también tu equipo, bueno, pues dio todo para llevarse a la lectura el día de hoy. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Me siento contento de haber obtenido un triunfo que fue difícil. Pero con el equipo subimos a manejar bien el resultado y lo subimos a llevar. Eso es el resultado de cada entrenamiento en el compañerismo. Y obtenimos un triunfo. Sí, y sumando puntos importantes que ahora les dan la clasificación directa a los cuartos. Eso también es importante para esperar próximos rivales más adelante. Bueno, lo único que puedo decir ahí es que vamos a seguir trabajando porque este campeonato es muy fuerte. Y con la bendición de Dios vamos a salir adelante y obtener los buenos resultados y llegar a la meta que es llegar a la final. Bueno, nos vas a ayudar con tu firma. Ahí en lo que es la pancarta de las firmas, ahí de las figuras del partido. Ahí justamente para que Dicao haga su rúbrica. Como figura el partido del día de hoy entre Chavales y Pede. Chavales que se va con una victoria importantísima. Segundo en su grupo, 15 puntos. Y esperando rival en los cuartos.